Con mucho cariño, con mucho gusto en esta mañana Porque para eso estoy aquí, para complacer a mi amigo y a su mami Un temita que a ella le gustaba A esa época no, la época del cha-cha-cha Como no, con mucho cariño para la mami de mi amigo Tomás Molina Saludote señora y me debe mis tortillas, ok Por ahí va a venir el Joel, me parece que Parece que viene para acá Joel Por ahí me las manda con Joel señora Ya que no he podido oír la neta, pero Aquí está su tema con mucho cariño, ok Chachita bonita Mi novia eres tú Chachita bonita Ven junto a mi amor Chachita bonita La reina eres tú De mis ilusiones Y todo mi amor Yo quiero cantarte Yo quiero cantarte Con todo mi amor Esta melodía De mi corazón Chachita bonita Quisiera soñar Quisiera soñar Que estás en mis brazos Y nunca despertar Y nunca despertar Y nunca despertar Chachita bonita Chachita bonita Chachita bonita Yo quiero gozar Chachita bonita Yo quiero gozar Yo quiero gozar Bailando contigo Bailando contigo El chachachita Chachita bonita Se fue, se fue El temita para La gran señora La mami de Tomás Molina Señora, muchísimas gracias